Como lo había anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro, en horas de la tarde se produjeron hechos vandálicos en la torre británica de Altamira. Esta hora nuestra compañera Angélica Ramírez se encuentra en el lugar y nos ofrece detalles. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas noches, José. Como tú lo decías, buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Venezolana de Televisión. Cuando son las 9 de la noche hacemos este contacto informativo. Nos encontramos en la torre británica, como tú lo decías, en Altamira. Acá hace unas horas se desarrollaron algunos hechos violentos, pero para conocer los detalles de cada una de las acciones que hicieron estos grupos, estos focos, estos sectores de la derecha venezolana, vamos a conversar de inmediato entonces con el general Quedó. Quisiera que nos diera un balance de los hechos que se desarrollaron de violencia. Vemos cómo destruyeron esta torre británica, pero también hay un balance de otros hechos en otros sectores. Sí, bueno, desde tempranas horas, la mañana, una concentración que se trasladó, bueno, hasta la Universidad Central de Venezuela. De allí está, por supuesto, una concentración no autorizada, quería ir hasta la Defensoría del Pueblo. Entramos en diálogos con los representantes. Allí en ese diálogo, bueno, ellos recibían instrucciones, algunos de ellos. Nosotros le hicimos una propuesta, llevamos la segunda al mando de la Defensoría del Pueblo para que recibiera el documento que querían entregar. Pero, bueno, de allí tomaron una actitud absolutamente hostil, donde resultaron heridos 12 policías nacionales bolivarianos. Dentro de ellos, pues, gran parte femenina. 8 femeninas que recibieron, pues, absolutamente impactos de piedra, fueron golpeados por estas personas que se tornaron absolutamente violentos. De allí, pues, un grupo, acá en la Torre de la Británica, cometieron actos absolutamente vandálicos. Absolutamente, pues, cuando nosotros observamos, son actos criminales, absolutamente criminales. Enviamos una comisión y nuevamente emboscaron a la comisión a uno de nuestros efectivos. Quisieron, este, quemarlo con todo y la moto. El efectivo nuestro logró escaparse de las personas que estaban acá. Logró constituirse la comisión, repelieron el ataque. Y, bueno, tenemos, aprendimos a dos personas que están involucradas en la quema de la moto. Los destrozos, pues, son absolutamente visibles, fueron absolutamente contra oficinas públicas, pero, además de eso, estaban asediando a seis familias, la mayormente constituida, mujeres, niños, refugiadas, que son 32 personas que están en la Torre. Por ellos iban. Iban, porque, bueno, con desprecio a las personas que estaban acá. Iban contra ellos, contra las oficinas públicas, y es el destrozo que ustedes han observado, donde, bueno, si esto no se llama restitución del orden público, yo quisiera que ellos nos explicaran a nosotros. Luego nos llegamos hasta la plaza, puesto que se, bueno, estuvieron absolutamente violentos, y allí logramos capturar a uno de integrantes de la policía de Chacao con este armamento. Este armamento, una pistola, no se encontraba de servicio, estaba a nuestras espaldas, donde estaban operando nuestros efectivos, desconocemos cuáles eran las intenciones, pero, nuevamente, insisto, a nosotros nos están esperando en los lugares, nos están esperando para atacarnos a nuestros efectivos, quitarles las motos e incendiarlos. El mismo formato que ocurrió en los ruices. En los ruices nos quemaron la moto del efectivo, le dispararon a nuestros efectivos con nuestras armas de fuego. Bueno, ya será, pues, estaremos colocando a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, acá a todas las personas que hemos detenido, en total son seis personas, que ha sido el balance, el policía de Chacao, las dos personas que están implicadas en la moto, en la quema de la moto, y el resto fueron las personas que estaban violentas, que están acá. Nosotros, nuevamente, hacemos un llamado y exponemos a la comunidad internacional. Estos son hechos repudiables, donde ellos van, ellos, supuestamente, estas personas organizadas, grupos violentos, van por fase, a la fase de atacar ahora a las instituciones públicas, y, por supuesto, los muertos. Ya hemos tenido un balance en el país, bueno, que es donde estamos apreciando, que nos están atacando con armas de fuego. General, quisiéramos conocer si ustedes han recibido o han visto, pues, entonces la intervención por parte de las autoridades del municipio, en vista, pues, de que estamos en el municipio de Chacao, y gobernadores, alcaldes de la derecha, han dicho, pues, que ellos están en contra de todos estos focos de violencia, pues, que vienen también de la derecha venezolana. Absolutamente, en una ausencia. El único que tuvimos, en una ausencia absoluta, es este funcionario que desconocemos los motivos. En una operación de orden público de esta magnitud, es correcto. Tuvo que ser una operación de orden público de gran magnitud, donde nosotros, para resguardar nuestro efectivo, bueno, nuevamente, nuevamente, gracias a Dios, hemos hecho una operación impecable, no hay heridos, logramos la intervención, resguardar a las mujeres que están acá, los refugiados, los pobres que están acá. Y nosotros no hemos tenido absolutamente aquí visión, visibilidad de autoridad local alguna. Es más, de acá a los vecinos, nosotros llamamos a la reflexión, estos destrozos y estas cosas, bueno, será la autoridad local, no hay otra vez, a través de impuestos y estas cosas, que ellos tendrán que hacer los arreglos, las reparaciones correspondientes, porque están quemando las calles, destrozando los servicios públicos. Eso no son manifestaciones pacíficas. Eso tenemos que denunciarlo. Eso son manifestaciones absolutamente violentas, organizadas donde ellos van por pasos. El mismo formato, van en la mañana, van unos líderes, van y arman su gente, se retiran, luego quedan las instrucciones y quedan unas personas acá que supuestamente son manifestantes. Mire, yo ayer conversaba con unos estudiantes, un grupo de ellos, y nosotros acá en Altamira, ayer no hubo absolutamente ninguna situación de orden público, salvo los grupos que estaban organizados, violentos. Pero yo defiendo, mire, mucho la posición de esos muchachos que estaban acá conmigo. Ellos me estaban pasando mensaje hoy y me estaban diciendo que ellos en lo absoluto tenían que ver con esta situación. Habrá que revisar y de quién reciben instrucciones. Nosotros vamos a colocar todo esto nuevamente a la Fiscalía del Ministerio Público. Quisiéramos conocer también las familias que estaban acá refugiadas. ¿Fueron trasladadas a algún lugar o ya está todo bajo control? ¿Están seguras? ¿Están sanas? Sí, ya hemos... Estaban nerviosas. Estaban nerviosas por los niños. Nosotros hemos conversado con ella, le hemos dado seguridad, la vamos a resguardar, le estamos brindando protección y vamos a pedir asistencia psicológica. Los niños que son sometidos a este estrés, pero por Dios, esto tiene que dar realmente un mensaje. Yo no creo que este mensaje a la comunidad internacional sea lo que estén llevando a las personas que están organizando este tipo de situaciones. Estos no son manifestaciones pacíficas. Para nada. Para nada. Estos son manifestaciones absolutamente violentas, organizadas, con antelación. Cuando estábamos conversando, estaban ganando tiempo para que un grupo también actuara al mismo tiempo. Unos acá, en Altamira, y otros en la central. Bueno, pero nosotros acá, cuando hablamos ayer con los estudiantes, ellos no están de acuerdo con esto. Mire, seguro. Nosotros ayer, con los estudiantes, no estaban de acuerdo. Estaba yo hablando con los estudiantes y había un grupo tirándonos piedra. Y no son los estudiantes. Me escuchaban entonces declaraciones del general Quevedo. Yo quiero entonces pedirle al camarógrafo despedir este avance con las imágenes, con los mensajes de violencia, el llamado al odio y a la intolerancia por parte de este grupo desestabilizador, este grupo de la derecha venezolana, pues que se ha dedicado a destruir las fachadas, las instituciones y algunas torres como esta, la torre británica, una torre donde evidentemente, como el balance que daba el general, pues habían familias en condición de refugio. Además, pues estas familias están pidiendo que sean seguras, resguardadas de estos grupos violentos que se han dedicado a perturbar su tranquilidad. Recordemos entonces que han sido seis personas detenidas, seis personas plenamente identificadas por la Guardia Nacional de la Información que se desarrolla acá desde Altamira. Con ella regresamos nuevamente a los estudios de la noticia.